Bueno, le agradecemos a Sofía Carame, en instantes vamos a tomar contacto nuevamente con lo que sucede en el Congreso. Sí, señor, pero ahora es tiempo de recibir un invitado, Santiago Camino, que es instructor de la Cruz Roja. Gracias, Santiago, por venir. Vamos a hablar de tareas de reanimación. Viste cuando te juntás en la calle con situaciones y decís, ¿ahora qué hago? Bueno, lo primero que te enseña la Cruz Roja es si no sabés qué hacer, no hagas nada. Lo primero es quedarte tranquilo, pero aprendamos algunas cositas para hacer, ¿no, Santiago? Así es. ¿Es así? Si uno no sabe, no haga nada. Si no sabe, no lo toque, no lo mueva. Básicamente, quizás no, ¿no? Siempre hay algo por hacer, no se basa exclusivamente en saber qué hacer en cuanto a lo técnico, reanimar, cómo reanimar, cómo tener una morragia, sino también un primer auxilio que muy pocas veces se tiene en cuenta es la contención emocional, ¿no? Que nunca nadie lo tiene en cuenta, el quedarse al lado de una persona, siempre y cuando el lugar sea seguro, ¿no? Para uno estar en ese momento, hablarle, tratar de tranquilizarlo de alguna manera, tomarlo de la mano, ¿sí? Abrigarlo, son cosas que tienen que ver en un primer auxilio. El no tocarlo, no moverlo, siempre se escucha. Siempre se escucha. Lo que pasa es que hay que evaluar un poquitito cómo, cuándo y dónde, ¿no? No sería lo mismo quizás que una persona esté tirada con alguna lesión, no sé, en el pasillo de casa, que tenerla en las vías de un tren, por ejemplo. Entonces hay que evaluar y no hay dos situaciones iguales, ¿no? Los protocolos son siempre los mismos. Lo que cambia es la situación, el lugar y dónde sucede. Bien. Ahora vamos a ingresar en un momento más complejo, porque de hecho has traído muñecos para enseñarnos un poco de reanimación. Pero viene el frío, empieza ahora el invierno y por ahí ocurre que uno se encuentra en la calle con alguna persona con hipotermia o con un estado avanzado, ¿no? ¿Hay algo para hacer en ese momento? Bueno, básicamente evitar, sobre todo en los días de lluvia o evitar mojaduras generalizadas, en tal caso abrigar con frazadas, en algunos casos se suele utilizar la gente que no tiene un hogar, suele utilizar lo que es diarios, cartones para hilar un poco el frío del piso también. Sí. Darle a la persona, si está en un cuadro de lo que es una baja temperatura, un cuadro de hipotermia, darle de tomar bebidas, infusiones calientes, que va desde café, mate, agua caliente en tal caso, si no se tiene ningún tipo de té. En sentido común se aplica ahí. Bien, y siempre sacarlo de la fuente de frío, ¿no? Si uno está expuesto al frío, tratar de ir a un lugar cerrado, que no siempre tiene que ver con que esté una estufa a 35 grados, sino eso también puede traer algunas que otras consecuencias. Sacarlo del frío... Y aquello que está en el lugar, se dice que es la muerte dulce, ¿no? Nos decían nosotros que en el lugar del sur, como estás en la montaña, porque la muerte por congelamiento lo primero que hace es que te produce un sueñito y una sensación increíblemente como de calor. Y entonces ahí no, movete porque se está complicando la cosa. Igual que el gas, quizás son dos cosas distintas, pero lo que generan en definitiva son descompensaciones generales. Quizás la palabra descompensación no es la mejor, es algo muy abarcativo. Lo que hace es reducir las funciones vitales del cuerpo, los cuadros bajos de temperatura, que son los cuadros de hipotermia, y terminan en lo que es un paro cordial, en lo que es una falla multisistémica del cuerpo. Y lo mismo sucede con los escapes de gas. Los escapes de gas quizás se puede uno alertar, ¿no? Tanto un vecino o alguien que echó en un lugar cerrado, sentir el olor a gas. Lo que quizás es más complicado es el monóxido, ¿no? El monóxido al no tener el olor y con las concentraciones menores son más letales. ¿Y si tiene una persona adormecida por un escape de gas? Digo, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo primero que habría que hacer en ese lugar, si uno detecta que hay olor a gas, cerrar la llave principal, airear toda la casa y sacar a la persona de ese lugar. En tal caso, lo que se suele hacer en esta situación sería también, si es necesario, si es un edificio, avisar a portería que esté al tanto, y en tal caso determinar si se llama personal especializado, como podría ser bomberos, si hay que hacer algún tipo de rescate, o también lo que serían las patrullas de... perdón, las que trabajan de gas, ¿no? Una cuadrilla. Una cuadrilla, no me salía el nombre. Trajiste dos muñecos para enseñarnos maniobras de... Resucitación. Sí. ¿Podemos empezar por donde vos quieras? Desde luego, bueno, en el caso de los bebés, lo que es muy común son los atragantamientos, ¿no? Sí. En líneas generales, los atragantamientos generan muchas complicaciones en los chiquitos menores a 3 años, ¿no? Una buena manera de tener en cuenta esto es hacer mucha prevención en casa, ¿no? Esto siempre lo mencionamos, que cualquier elemento que pase por el cartón de un papel higiénico, una servilleta de papel, debería estar lejos del alcance de los más chiquitos. Tener muchísimo ojo con cuando tenemos quizás a un nene de 4 años, no que juega con algunos juguetes distintos a lo que jugaría alguien más chiquito. Claro. Y esto producir algún problema respiratorio. Y otra manera también de hacer prevención es tanto la casa donde está el chiquito, o la casa de los abuelos, que también tiende a haber muchos medicamentos en cajones cerca de la heladera, ir por casa gateando, ¿no? Como adulto. Entonces uno se va a dar cuenta de aquellos lugares o aquellos focos de atención que podría tomar, o esos enchufes que están cerca del piso. Hacer el mapa del bebé, digamos. Es un mapa de riesgo, un mapa de riesgo para el chiquito, de manera muy práctica. Y si yo veo que se está ahogando, ¿lo pongo sobre alguna superficie dura? Lo que habría que hacer básicamente es ver si tenemos un atragantamiento leve o grave. Esto se define básicamente si el bebé puede toser, si puede llorar, ¿sí? Sí. Si puede toser o puede llorar, lo mejor a lo sumo es dejarlo de costado para facilitar lo que sería el egreso de líquidos atrás de la boca, que puede ser vómitos, saliva, puede ser alimento también que tenga, no sólido, claro está, ¿no? Sí, sí, sí. Si este chiquito tiene un problema con un alimento sólido, acá el problema del chico no es que se atraganta, sino de yo como adulto que permití que se lleve un poco de algodón a la boca, ¿no? Por ejemplo, eso sería lo que es prevención. Y si el atragantamiento es grave, donde vemos que el chico no puede toser, no puede llorar de alguna manera, también vemos que se empieza a poner colorado, la coloración de la piel cambia, esto es por un problema respiratorio, se lo pone boca abajo, ¿sí? En esta posición y se lo golpea cinco veces en la espalda. Más como oblicuo está. Siempre ganando un poco de inclinación, ¿no? Esto va a facilitar que cualquier líquido que tenga la vida respiratoria lo pueda expulsar. Si esto, que es muy raro que esto no funcione, si no llega a funcionar se lo pone boca arriba. Es muy importante la maniobra, es la mano en el pecho y tomándole... Tomándole la cara, ¿sí? Para que la cabeza no quede colgada. Cinco golpes con la palma, firmes. Firmes, cinco golpes, dependiendo un poquito del tamaño del bebé. No es lo mismo un bebé de un mes que un bebé de, hablamos de once meses. Año, cuando hablamos de un año es de, que yo no lo recalqué, de cero a un año. De uno a ocho se lo considera niño, a partir de los ocho años ya lo tenemos que considerar como un adulto. Esto se hace reiteradas veces, centro del pecho, por debajo de la línea de las tetillas, cinco compresiones. Recordemos que el bebé está llorando, perdón, no está llorando, si bien está consciente, no puede respirar. Y esto lo hago reiteradas veces hasta que el bebé de alguna manera pueda toser, pueda llorar. Y si en algún momento puede toser o puede llorar, lo recomendable es ponerlo de costado. Bien, lo que yo no termino de entender es la presión que estás ejerciendo en el medio del pecho. Bueno, lo que se dice a nivel técnico en cuanto a la presión en el pecho es de cuatro o cinco centímetros en un adulto y cuatro centímetros en un bebé aproximadamente, o un tercio de su cuerpo. El tema es cómo medimos eso, con unas reglas medio complicadas hacerlo en ese lugar. Por eso, siempre comprimir de manera fuerte. Eso lo vamos a tener que ver dependiendo un poco del físico del chiquito y de la fuerza que uno tenga para reanimar en ese momento o para desatragantarlo. Es un poco relativo. Bien, bueno, está bueno el ejemplo del nene. Pasemos a una persona mayor, por ejemplo, caminando por la calle y vemos que alguien o empieza con un ataque cardíaco o no sabemos qué tiene, pero se empieza a descomponer. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta, como hacías creo que hace un ratito, el mantener la calma. Mantener la calma es lo primero que se pierde y es lo más fácil de recuperar, de estar tranquilo. Pero generalmente la gente no se tranquiliza cuando a uno le dicen tranquilizate. Es un indicio más para que uno agarre una silla y la revolve por la ventana. Mostrar la actitud, siempre evitar palabras como podía haber sido peor, podía haber sido más grave, tenés un ángel aparte. Fue una desgracia con suerte. Todo eso lo evitamos. Son cosas que uno, yo siempre las recalco porque son una de las diez reglas de la contención psicosocial. Sí, hablame, si le puedo decir, hablame, contame qué te pasa, qué te duele o no. Sí, sí, eso no está mal. Que hable el otro como para que también... Sí, la contención es... Quedate tranquilo. Despejar a la gente, dejarlo respirar es para que no escuche los comentarios poco alentadores de la persona. Y sí, que la contención no va solo de saber qué decir, sino también saber escuchar o quizás estar al lado de la persona abrazándolo o sujetando la mano. Y entonces la maniobra... Básicamente lo que se hace, esto no sería para alguien que se está atragantando, sino sería para alguien que ya se atragantó y nadie supo qué hacer alrededor. O eventualmente encontrar una persona tirada puede ser en el medio del estudio. Sí, claro. Se puede poner tranquilamente este ejemplo. Lo primero siempre es observar que el lugar donde yo me vaya a meter o vaya a hacer algún tipo de auxilio sea seguro principalmente para mí. Hay un dicho que es muy fácil de recordar que dice al que auxilian o lo auxilian. Claro. Básicamente si a mí me pasa algo, aparte de que sea matemática también, que somos dos personas, tiene que ver con otro contexto más grande. Entonces, también tener en cuenta esto de la seguridad personal y el uso de guantes descartables para el que sabe primero los auxilios, también es una buena herramienta para generar barreras tanto de transmisión mutua. Pero si a veces no hay tiempo... Si no hay tiempo, bueno, es una decisión personal. Se pueden suplantar si llega a haber sangre o vómito, se puede suplantar con folios de carpeta o bolsas de nylon. Bien. Quizás no sería lo mejor, ¿no? Pero en tal caso es una decisión personal de uno en ese momento. A ver. Es acercarse a la persona. Sí. Si vemos que no grita, no llora o no se está moviendo, es tomarlo de los hombros y llamarlo. ¿Me escucha? ¿Está bien? ¿Me escucha? O sea, básicamente es moverlo y hablarlo a los dos oídos. Perfecto. Bien. Intentar una reacción. Intentar una reacción. Tengo dos posibilidades. Una es que conteste, tanto que se quiera mover como que se quiera levantar, que intente hablar, que me diga te escucho, que me diga no te escucho, o que me diga blanco, estamos buscando una respuesta. O que no conteste. Si no llega a contestar, lo importantísimo acá, no puedo avanzar si no le pido a alguien que active un servicio médico. Lo que es Capital Federal y Argentina es el 107, el Servicio Nacional de Emergencias Médicas. Lo podemos ver en las ambulancias. Llama a alguien, inclusive sería llamar al 107, llamar al 107 y avisar que tenemos una persona inconsciente en tal y tal lugar. Y acá sería importante que alguien esté esperando también en la puerta o avisar al personal de seguridad que estamos esperando una ambulancia para tal estudio. Bien. Perfecto. Es el primer eslabón de la cadena de supervivencia, el correcto llamado a un servicio médico. Y si no hay nadie, puedo llamar yo de mi teléfono. Bien. ¿Sí? Luego es ver si respira. Es importante despejar el pecho de ropa. Ajá. Puede verse igualmente si una persona respira con ropa, ¿no? En el caso que nosotros veamos, desde la frente hasta la cintura, que no hay ningún movimiento en el tórax, no hay ningún movimiento en el abdomen, básicamente que no haya ningún movimiento respiratorio, ¿sí? Ya puedo sospechar que la persona no está respirando, inmediatamente comenzamos a reanimar. Antes se hablaba de pulso, tomar pulso, y esto era bastante engonroso para las personas que realizaban una capacitación, ¿no? Quizás para un médico, para alguien que trabaja en emergencias, es algo diario. Claro, tal cual. Pero para quizás alguien que realiza lo que estábamos comentando antes, un curso de primeros auxilios, por 6, 7 meses, no tiene ningún tipo de asistencia. Y esto se va olvidando. Entonces, actualmente, si una persona no contesta, ya pedimos el previo aviso a un servicio de emergencias médicas, 107-911, o número de emergencia de área local, ver si está respirando. Vemos que respira. Si está respirando, lo mejor sería ponerlo de costado, sino en una posición que es posición de recuperación. Ponerlo directamente de costado para que pueda eliminar todo lo que es el excedente de líquido, y que la lengua también vaya de costado, y que permita más que nada una buena oxigenación a nivel cerebral. De costado, hasta que venga el servicio médico, o hasta que se recupere. Y si vemos que no está respirando, lo que hacemos acá, básicamente, es ir con el talón de la mano en el centro del pecho, entrelazar los dedos, separar las rodillas, y comenzar a comprimir el pecho. Con esta velocidad y con esta profundidad que están viendo ustedes. Esto simula lo que sería el torso de una persona de unos 75-80 kilos aproximadamente. Y sigo reanimándolo. La presión de tu peso. Bien, no es fuerza de brazo, sino claramente es, hago descender el pecho con el propio peso de mi espalda. Obviamente, no voy a poder estar más de dos o tres minutos reanimando a una persona de manera efectiva. ¿Por qué? Porque me voy a empezar a cansar, voy a empezar a doblar los brazos, voy a bajar la frecuencia, que es este ritmo que vimos acá, ni más rápido ni más lento. Y tranquilamente le puedo pedir a cualquier otra persona que está cerca que me pueda reemplazar. Mirá lo que estoy haciendo, copiame, necesito que me reemplaces porque me estoy cansando. No hace falta que sea un emergentólogo, ni un médico clínico, nadie. Alguien que se pueda arrodillar y me pueda reemplazar, viene muy bien para este momento. Pensemos la cantidad de personas que nos pueden reemplazar en este estudio ahora. Somos muchos. Y así vamos a seguir y no detenernos a menos que la persona comience a tener algún tipo de signos de conciencia, algo alevoso, que hable, que se quiera levantar, que tosa. Pero espera, Santiago, si no hay ningún tipo de signo, ¿cuánto tiempo seguimos haciendo esto? Lo vamos a seguir hasta que llegue el servicio médico. Ah, ok. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros... O sea, no soplanes, lo que se hacía antes, la respiración boca boca, no. Solo presión, presión, presión en el pecho. Eso es lo que se recalca a nivel internacional, a nivel mundial, ¿no? Que la gente se anime a comprimir el pecho. Después, en tal caso, la respiración también se practica, pero para personal un poco más entrenado y con elementos de seguridad. Es importante recalcar, y esto sí es importantísimo, cuando activan un servicio médico, de recalcar si la persona está inconsciente es un dato fundamental para un operador del otro lado del teléfono. Genial. Porque generalmente la gente lo suplanta con está descompuesto, está mal, está grave. Porque son palabras que en definitiva no llegan a ningún puerto. No hacen nada. Pero al cambio, si uno dice, si sale que está inconsciente, que es lo que tenemos en este caso, va a ser un código de alta prioridad y la ambulancia va a venir lo más rápido que pueda. Santiago, la verdad que ha sido muy importante tu aporte. Nos gustaría seguir charlando en otras situaciones porque hay que ir dando poca información precisa para que la gente, en una emergencia, no se confunda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y sobre todo ser bastante puntual con el contenido y con un lenguaje sencillo, ¿no? Que eso es lo que importa y que la gente se anime a hacer cosas. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y saludos a la Cruz Roja que como siempre hace un trabajo realmente. Formidable. Se le han dado los saludos. Maravilloso. Muchas gracias. Un placer, gracias.